La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presenta su sección ANCOP en la Radio Inicien ensayos en humanos de vacuna contra VIH El Laboratorio Moderna anunció el inicio de la fase 1 de ensayos clínicos de una vacuna contra el virus de insuficiencia humana VIH tras cuatro décadas de investigación. Esta vacuna de prueba busca estimular la producción de anticuerpos BNAB capaces de actuar contra las numerosas variantes circulantes de VIH, virus causante del SIDA. Las primeras dosis de la vacuna contra el VIH con tecnología ARN mensajero fueron administradas a seres humanos según informó la empresa biotecnológica estadounidense Moderna, con participación internacional para la vacuna contra el SIDA. La fase 1 de la primera dosis se llevó a cabo en Estados Unidos en 56 adultos sanos y sin VIH. Tras cuatro décadas de investigación, los científicos aún no han desarrollado una vacuna definitiva contra esta enfermedad. Sin embargo, los recientes éxitos de la tecnología de ARN mensajero ha permitido trabajar sobre vacunas contra el COVID-19 en un tiempo récord, incluida la de Moderna, lo que ha despertado esperanza. La empresa de biotecnología explicó la aplicación de la primera vacuna de ARNM trímero contra el virus de la inmunodeficiencia humana VIH a uno de los participantes del ensayo clínico que comenzó esta semana para probar el biológico experimental. El doctor Stephen Hawke, presidente de Moderna, dijo que el estudio es otro paso en la lucha contra el VIH, así como contra otros virus latentes. Explicó que el ensayo de fase 1 aleatorizado, multicéntrico y abierto llamado HBTN302 está diseñado para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de las vacunas experimentales de ARN del VIH. De igual forma, aseguró que las vacunas de ARNM de trímero de envoltura de VIH solubles y unidas a membranas serán seguras y bien toleradas por personas no infectadas y provocarán anticuerpos neutralizantes autólogos. El ensayo está patrocinado y financiado por la división del SIDA, del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAI, dentro de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, y se espera que participen 100 adultos cero negativos entre los 18 y los 55 años de edad. Además de este ensayo de la vacuna de ARNM del trímero del VIH de ARNM 1574, Moderna se asocia en la prueba de los antígenos de la vacuna del O91H ARNM 1644 y ARNM 1644V2, que se evalúan en un ensayo de fase 1 patrocinados por IAVI y respaldados por Bill y Melinda, Fundación Gates. La Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad presentó su sección ANCOP en la radio.